La Torre de Babel Está corriendo y hay profecías al respecto de lo que va a venir en relación a esto, a Babel. Y al final les voy a contar por qué estoy, vamos a comenzar con un tema de Babel y Babilonia. Y este va a ser el día que vamos a comenzar, solo que antes de ir a la Torre de Babel, vamos a hablar un poquito del precedente, del precedente de la Torre de Babel, pues fue el diluvio. Y uno pensaría que después de, bueno, que toda la humanidad que se había desviado murió y solo una familia justa que era Noé y sus hijos justos hubieran tenido un buen reinicio como renacimiento a la Tierra. No había pensado, ¿verdad? Y a veces yo pienso, pero ¿por qué no? ¿verdad? Porque, digamos, se murieron. Si el día de hoy se mueren todos los malos y quedan solo los buenos, ¿será que ya no va a haber maldad? Y esta historia nos muestra que no, porque todavía no ha venido el Señor a hacer su restauración completa. Entonces, de nuevo volvió el mal. Y tempranito en la historia de Noé, uno de los hijos se desvió. Entonces, ¡guau! ¡Qué tremendo! Porque necesitamos, ¿saben qué? Para alcanzar el bien no es por nuestras propias fuerzas, por nuestro esfuerzo, porque todavía tenemos la herencia de, iba a ser Caín y Abel, también, de Adán, de Adán por la muerte. Y aquí en Génesis 10, 32, dice, estos son las familias de los hijos de Noé por sus descendencias en sus naciones. De estos se esparcieron las naciones en la Tierra después del diluvio. Entonces, comenzaron, eran tres hijos con sus esposas, después sus hijos, sus nietos, bisnietos, comenzaron a multiplicarse. Y poquito después, es la historia que vamos a ver, la Torre de Babel. Es tremendo, ¿verdad? Se desviaron rápido. ¿Y cuáles son estas naciones? Y eso lo había comentado en otra ocasión, pero voy a tomar un paréntesis para mencionar que de los 70 descendientes mencionados en Génesis 10, descendientes de Noé, salen las 70 naciones de la Tierra. Y nosotros vemos, para saber cuáles naciones hay en el mundo, nosotros vemos un mapa mundi, ¿verdad? ¿Cuáles son estas? Se unieron, estas se separaron, se dividieron. Hay, no sé, cientos, doscientos tal vez, de naciones en el mundo. Ya perdí la cuenta, ¿verdad? Pero en el mapa mundi del cielo hay 70 naciones. Y no, por lo menos yo no sé cuáles son las limitaciones, cuáles son las fronteras, pero en el mapa mundi del cielo son 70 naciones. Y de ahí salen todas las naciones del mundo. Ok, ya sé que puede ser que hay naciones que están partidas a la mitad, o en muchos pedacitos, pero en el mapa mundi de Dios hay 70 naciones. Y voy a mencionar también después, porque sobre todo el primer mandato que Dios le dio a Noé, después de, o sea, como este nuevo inicio de la humanidad, cuando se dio el diluvio, se secó la Tierra, otras pudieron bajar a la Tierra para comenzar su vida de nuevo. El Señor les dio una señal, el Señor les dio el arco iris, pero también les dio mandatos. Dios les dijo, estas son las leyes básicas de comportamiento humano, y entre los judíos se les llama las leyes noádicas, creo que así se llaman, que son, aplican a toda la humanidad. Y me voy a concentrar más en la primera, porque eso tiene que ver con nuestra historia. Sí, o sea, no estoy hablando del diluvio, sino que estoy hablando de la torre, de Babel, pero tiene mucho que ver este primer mandamiento con lo que vamos a ver. Y dice, el primer mandamiento fue, fructificar, multiplicados y llenar la Tierra. ¿Qué les recuerda a eso? Aparte de Noé. Génesis, ¿cuándo? De Adán y Eva, muy bien. De Adán y Eva, cuando los bendijo y dijo, fructificados, multiplicados, ser fructíferos, multiplíquense y llenen la Tierra. Esto se lo había dicho a Adán y lo volvió a repetir con Noé. Aquí no he cambiado de opinión, seguimos con el mismo tema, ¿verdad? Y siguió dando otros mandamientos. Y de los otros mandamientos es, bueno, este también. El segundo también lo dio Dios a Adán y a Eva. Dijo, enseñorearse sobre los animales, sobre los peces, sobre las aves, sobre las bestias del campo. Entonces, es ser amo de los animales, ¿ok? Ellos lo van a cuidar, lo van a proteger, ¿verdad? Van a hacer uso de ellos. Entonces, eso también lo dijo en el Jardín del Edén. Pero los que vienen después, los siguientes ya son nuevos. Son post-diluvio. Y hubo un cambio en la dieta. Si ustedes ven en la dieta las instrucciones que Dios da, dijo, los árboles del campo van a ser para alimento. Lo cual hace sospechar que la dieta era vegetariana antes del diluvio. Con el diluvio hubo cambios hasta meteorológicos, ambientales, que puede ser que haya sido la razón por la que ya se va a permitir la carne. Pero miren lo que dice, o sea, dice, si van a comer más, leámoslo, mejor, Génesis 9, del 3 al 4, dice, todo lo que se mueve y vive o será para mantenimiento, así como legumbres, plantas verdes. Os lo he dado. Todo, pero, carne, aquí, ya van a comer carne, pero con su vida, que es su sangre, no comeréis. Entonces, esa es la exclusión. O sea, pueden comer carne, pero sin sangre. ¿Y por qué? Porque en la sangre está la vida. Ay, una enseñanza profunda. No, no, solo la voy a mencionar. No, aquí no vamos a profundizar porque es el tema del Levítico, ¿ok? Pero eso se los quería mencionar. Entonces, aquí cambia la dieta y hay otro mandato que da. Dice en Génesis 9, del 5 al 6, demandaré la sangre de vuestras vidas. El que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre se dará derramada. Porque la imagen de Dios es hecho el hombre. O sea, no maten. Y quien mate, muere. O sea, esa es la ley. Entonces, ahí vamos. Esas son las leyes que Dios dio a Moisés que eran aplicables para toda la humanidad. ¿Ok? Tal vez otro día vamos a detenernos más a detalle en esto, pero no es el tema de hoy. El tema de hoy es la Torre Babel. Y vemos, regresemos al primer mandamiento que Dios le dio a Noé y a su familia. Dijo, llenar la tierra, ser fructíferos, multiplíquense y llenen la tierra. ¿Por qué? Porque eran poca gente. Dice, ¿más cuándo se trató de solo Noé y su familia? Imagínense qué pocos eran. Uy, imagínense tener la tierra, el planeta, solo para ustedes. ¿Se pueden imaginar tal cosa? ¿Ok? Solo para ustedes. Entonces, la instrucción es, ok, van a crecer, se van a multiplicar, llenen la tierra. Y no se queden todos juntos, llenenla, vayan, vayan a ocuparla. ¿Verdad? Imagínense todo el planeta vacío. ¿Verdad? Y pasó una generación, pasó otra generación, creo que como la cuarta generación. Y de eso vamos a comenzar a hablar. A alguien se le ocurrió, ¿no? ¿Cómo así llenar la tierra y separarnos? No, 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 a mí no me parece eso de llenar la tierra. Y cosa extraña, de repente vemos que por ahí en medio, por una tierra, que vamos a ver dónde es en un momento, hacen una torre. Es un poco ilógico realmente. Porque estamos hablando de una tierra desocupada. ¿Cuándo es que uno comienza a ver edificios? Imagínense en tiempos, hace años, como era la zona 10, eran casas, casas, y ahorita lleno de edificios, zona 14, zona 10 lleno de edificios. ¿Por qué razón hay edificios? ¿Por qué razón? ¿Por qué no caben? Porque entonces, como ya no podemos crecer horizontalmente, tenemos que crecer verticalmente. Eso es algo natural. Eso es algo natural. Entonces, no es que tenga nada malo como construir. No es malo eso. Pero es ilógico construir en un lugar donde uno puede crecer horizontalmente. ¿Por qué hay necesidad de ir para arriba? Y vamos a ver, vamos a ver por qué alguien dispuso a hacer eso. Pero básicamente es también, en esencia, es la rebelión de lo que Dios dijo. Dios dijo, dispérsense, llenen la tierra. Y que dicen estos, vamos a ver quiénes son, concentrémonos, porque así vamos a ser poderosos. Y no solo se trataba de una torre, sino que se trataba de una ciudad. Otra razón. Y las ciudades nacen espontáneamente en la historia, han servido como mercados, lugares donde uno se concentra. Por lo general, la gente vive en el campo y llega a la ciudad. Ahí viven los artesanos y también los comerciantes. Los comerciantes compran y venden. Está el mercado, entonces, yo cultivo uvas, pero no tengo naranjas, no tengo papas. Entonces, ¿qué hago? Voy al mercado una vez a la semana a vender mi exceso de uvas, a comprar papas y arroz y maíz y trigo que yo no tengo. Entonces, eso sí es natural de una ciudad. Pero no para que sea una ciudad grande. No tenía sentido, pero esto es cabalmente la rebelión, la rebeldía en contra de lo que Dios había dicho. Y no tenía sentido natural de que hicieran una torre, ni que hicieran una ciudad grande en un lugar donde estaba vacío, una tierra que estaba vacía. ¿Estamos? Entonces, no tiene lógica. Algunos dicen que la torre de Babel, pero esas son suposiciones o leyendas, pero que la construyeron con pilares altísimos porque tenían miedo, quedaron con el miedo de que pasara otro diluvio. ¿Verdad? Bueno, pero ¿por qué tenían miedo? ¿Verdad? ¿Será que había razón para que hubiera otro diluvio? Y, aparte, Dios había dicho, no voy a destruir otra vez. ¿En la razón que no creía? Cabal, ahí estamos, ¿va? Exactamente. Sí. Bueno, entonces, otro detalle interesante que menciona la Biblia aquí en Génesis, vamos a ver, Génesis 11. Génesis 11, versículo 1, dice, Y aconteció que cuando salieron de Oriente, salieron de Oriente o al Oriente, hallaron una llanura en la tierra sin ahí y se establecieron ahí. ¿Quiénes salieron? Y tengo que hacer como un poquito de, un poco de retroceso histórico, porque ¿dónde fue creado Adán y Eva? Según la tradición bíblica fue en Israel, fue en el templo, en el monte del templo, ahí fue el origen de todo, ahí está la piedra fundamental. Y ahí es donde fue creado Adán y Eva, ahí está el centro del Jardín del Edén, o sea, el Jardín del Edén era enorme, o sea, iba de Irak hasta Egipto, por la mención de los ríos. O sea, era gigante. Y se menciona específicamente el río Éufrates y Tigris, entonces dicen, ah, fue allá en Irak, pero no, o sea, porque iba de ahí hasta el Nilo, hasta el río Grande. Entonces, toda esa área era el jardín. Imagínense qué lujo de jardín tenía, tenía Adán, era gigante. Pero cuando fue expulsado del centro donde fue creado, donde están los árboles, el árbol de la vida y del conocimiento del bien y del mal, fueron expulsados, ¿por qué? Porque violó el único mandamiento que Dios le dijo, no hagas, no comas de ahí, ¿qué hizo? Comieron de ese árbol, entonces fueron echados. Pero ¿hacia dónde se fueron? Y es significativo. La Biblia dice que fueron hacia el oriente. Esa es la historia de Adán y Eva, salieron hacia el oriente. Esa es una señal, ¿verdad? Que ya nos tiene que decir hacia el oriente, ok, vamos hacia allá, estamos yéndonos lejos de, en dirección al sol. Otra cosa, alguien más salió hacia el oriente, es significativo también. Génesis 4, déjenme buscar, ok, versículo 16, dice, salió pues Caín de delante de Jehová y habitó en tierra de Nod, al oriente del Edén. Otro que se fue, después de haber matado a su hermano, Dios le dijo, te vas y hacia dónde me voy, hacia el oriente. Se fue todavía más hacia el oriente. Y en esa misma dirección van a tomar todos, todos estos hombres que van a seguir las pisadas de Caín. Porque hacia esa dirección se fueron, en dirección a donde estaba Caín. Y vamos a ver en Génesis 11, se lo va a leer, dice, en Génesis 11, 2, y aconteció cuando salieron del oriente, o al oriente también. Ahí era una llanura en la tierra sinar y se establecieron ahí. ¿Quiénes fueron? O sea, fueron los que siguieron las pisadas de Caín. Y quién era el líder, vamos a ver quién era el líder, solo se lo voy a adelantar para que veamos el contexto de quién era. Era el hijo de Noé, Cam, que deshonró a su papá. ¿Se recuerdan cuando estaba borracho y lo deshonró? Pues ese, un descendiente de él fue el que se fue con mucha gente hacia el oriente. A Sinar, ¿qué hay ahí? En Sinar, el día de hoy, solo para que nos ubiquemos en el mapa moderno, es el sur de Irak. El sur de Irak. Que también después se va a llamar Babilonia. Ahí mismo. Ahí mismo se fueron a establecer. ¿Y qué fue lo que fueron a hacer ahí? De esto se va a tratar la clase de hoy. ¿Qué fue lo que fueron a hacer ahí? Salieron del oriente, hallaron una llanura y Sinar y se establecieron. Nada de llenar la tierra, sino que dijeron lo opuesto. ¿Qué fue lo que dijeron? Vamos al versículo 4 de Génesis. Dice, y dijeron, vamos, edifiquemos una ciudad y una torre. Uno se enfoca mucho en el tema de torre, pero lean, ciudad y torre. Las dos cosas, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo y hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Ellos no querían ser esparcidos, ellos no querían llenar la tierra. Dios había dicho, sean fructíferos, multiplíquense, llenen la tierra. Ellos dijeron, haré lo contrario, yo no quiero hacer lo que Dios me dice. No quiero, lo opuesto. Vamos a concentrarnos y vamos a hacer una torre que no tiene lógica, más que alcanzar el cielo con qué propósito. Eso vamos a ir analizando. Pero dice, una torre cuya cúspide llegue al cielo, lo que ellos están pretendiendo es alcanzar el cielo, es ser como Dios, esa era la meta. O sea, ustedes piensen, la torre de Babel no tiene nada de malo construir, la construcción, ¿por qué tiene algo de malo? No tiene nada de malo, pero ¿por qué una torre sin un propósito? Es porque quieren alcanzar el cielo hasta las nubes, llegar a donde está Dios. Es lo mismo que hizo otro personaje famoso de la Biblia, ¿se recuerdan de él? Que quiso subir al monte de Dios, sentarse en el trono de Dios, ¿se recuerdan? Vamos a leer en Isaías, el famoso, ¿verdad? Y es interesante, cuando leamos Isaías 14, se refiere, o sea, uno deduce que se está refiriendo a Satanás por la descripción, pero comienza diciendo, a ti hablo rey de Babilonia, ¿verdad? Y lo menciona como rey de Babilonia, qué interesante, ¿verdad? También en otra lo menciona como rey de Tiro. Son estos imperios que se han, o ciudades, que se han levantado en contra de Dios, el reto de Dios. Pero miren lo que dice acá en Isaías 14, 12 al 15, dice, tú decías en tu corazón, este es Lucifer, lo llama Lucero a la mañana, aquí en la Biblia, dice, tú decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré, sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. Esa era la meta de Satanás, él quería ser Dios en lugar de Dios, él quería tomar en lugar de Dios. Y, ¿qué le pasó? Sabemos la historia, ¿verdad? Pues, ah, ¿tú crees que...? Y, fa, como una mosca, lo zumbó para la tierra, lo lanzó para la tierra, para abajo. ¿Qué te crees? Eso nos tiene que dar una idea, que la lucha de todos los siglos no es entre Dios y Satanás, de ver quién va a ganar. Tal vez le quisiera que fuera así, pero no. No, la lucha es por nuestros corazones, por quiénes vamos a decidirnos. Y esa ha sido la lucha desde el principio, ¿verdad? ¿A quién le voy a creer? Dijo Adán y Eva. Dios me dijo que no comiera, y esta serpiente me está diciendo, ¡qué bonita es! ¡Qué rita! ¿A quién le voy a creer? ¿A quién le voy a creer? ¿Dónde está la lucha? En corazón. Sigue, esa lucha sigue, ¿verdad? Sigue, hasta los últimos tiempos, ¿verdad? Hasta que venga el Señor a poner todo en orden, a la restauración, todas las cosas. Entonces, ¿qué pasó con Satanás? Lo lanzaron a la tierra. Por aquí anda todavía. Todavía anda por aquí. Por algún lado está porque, recuérdense, él no es omnipresente como Dios. ¡Uy! Avísenme dónde está para no ir ahí, ¿verdad? ¡Qué horror! Pero por ahí anda, por ahí anda. Y tiene sus secuaces por todo el mundo, ¿verdad? Ok. Entonces, vemos aquí a un patrón. Entonces, ¿qué fue lo que inspiró a estos hombres que se fueron al oriente, siguiendo las pisadas de Caín, a construir una torre que llegue hasta los cielos cuando no había necesidad de construir tal cosa? Ya sabemos de dónde viene esta inspiración. La inspiración venía de este consejero, mal consejero. Pero también, siguiendo esa línea, vemos, vamos a estar brincando como del Génesis al Apocalipsis bastante. Aquí, en Segunda de Tesalonicenses, habla también del anticristo y la descripción también busca levantarse, tomar el lugar de Dios. Dice, en Segunda de Tesalonicenses 2, del 3 al 4, dice, el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. O sea, él quiere hacer... ¿Cuál va a ser la característica principal del anticristo? Va a ser esa, quiere tomar el lugar de Dios. Ese es lo que quiere hacer el anticristo, lo que quiere hacer Lucifer y lo que quiere hacer los secuaces. Eso es el objetivo. Entonces, ya vamos viendo cómo va, cuál es la razón de esta torre. Y vimos, estábamos leyendo en Génesis, regresamos a Génesis 11 y estábamos viendo que quería subirse a lo alto, hasta las nubes. Pero también hay otra descripción que dice, y ellos dijeron, hagámonos un nombre. ¿Y qué es lo que estaban buscando? Buscando fama, buscando gloria, exaltar su propio nombre, hacerse un hombre. En lugar de reconocer el nombre de Jehová. Es buscar su propia gloria en lugar de glorificar a Dios. Esa es la esencia, estamos viendo cuál es la esencia de la torre de Babel. Y alguien, no queda 100% claro, pero entre líneas se puede deducir en Génesis quién fue el que promovió esta construcción. Como les estaba diciendo, era un descendiente de Cam, de uno de los hijos, del que deshonró a su padre. Exactamente. Y este descendiente se llamaba Nimrod. Y miren cómo lo describe en Génesis 10. Dice, Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Este fue vigoroso cazador delante de Jehová. Y algunos dicen, eso no me consta, solo es la tradición, pero dicen que no cazaba animales, sino que cazaba gente. No sé qué cazaría, sería así como que para matarlo. Pero digamos que no era para matarlo, pero por lo menos para traerlo, para hacerlo hacia él. Eso sí puede ser. Como que estaba, como hablamos de pescadores de hombre. Hablamos de pescadores de hombre. Jesús dijo, quiero que seáis pescadores de hombre. Bueno, pues la versión maléfica, ¿verdad? Es Nimrod que él estaba trayendo, cazando a gente, puede ser forzadamente, porque él fundó una ciudad, aquí está a continuación, les voy a decir, y fue el comienzo de su reino. Por lo general, en ese tiempo, un rey tenía una ciudad y ese era su reino. Pero no, el caso de él es que una ciudad, no, a mí no me basta una ciudad, yo quiero más, yo quiero más, yo quiero más gente, yo quiero más gente. En ese sentido, puede ser que no cazaba solo por, como para matar, sino, sino era para traer. Puede ser. Dice, fue el comienzo de su reino Babel. Ah, ok, entonces ya sabemos, ¿quién era el rey de Babel? ¿De la ciudad Babel y de la torre de Babel? ¿Quién fue? Nimrod. Ok, entonces entre líneas ya sabemos quién es, quién es el que movió esto. Ok, entonces dice, fue el comienzo de su reino Babel. Ah, pero no, una ciudad, qué aburrido, yo quiero más, tenía también Erek, Akad, Caine, en la tierra de Sinar, en esa región, ok, todo va apuntando lo mismo, ¿dónde es? En la tierra de Sinar, ¿cuáles eran sus ciudades? Babel, Erek, Akad, Caine, y después otras que no, ni vamos a mencionar, pero él fue el primer emperador de la tierra, él no le bastaba tener una ciudad, él quería muchas ciudades, él le fue, siempre, si ustedes ven, a lo largo de la historia, ustedes, dense cuenta, siempre va a surgir un personaje que quiere ser rey sobre todo, no basta una nación, sino que quiere ser más, Alejandro el Magno, ah, sí, era rey de Macedonia, qué aburrido, solo Macedonia, conquistó el sur, después se fue a Persia, después se fue a Babilonia, después bajó a Israel, pasó por Israel, después fue hasta Egipto, o sea, él fue a conquistar el mundo, y solo paró a los 33 años, 33 años, imagínense, murió en Babilonia, de regreso, viniendo de la India, hasta allá había llegado, y había mucho, mucho terreno vacío, como bosques, ya no había tal vez mucho que conquistar, entonces regresó y murió de una enfermedad en Babilonia, pero qué hubiera hecho si seguía así, 33 años murió, conquistado, casi que, más de la mitad del mundo conocía en ese tiempo, habitado, qué tremendo, ¿verdad? Entonces, siempre va a haber Alejandro Magno, Napoleón, Hitler, todos, muchos líderes se han levantado con esta ambición de querer conquistar el mundo, querer conquistar el mundo, y Nimrod era uno, es el primero de la historia, entonces, este es un personaje muy interesante en la historia, y fue el constructor de la torre y de la ciudad de Babel, pero vamos a ver cuál fue la reacción de Dios cuando vio que este rey estaba construyendo, y fíjense que no, la Biblia no le echa la culpa a Nimrod, él es el culpable, sino que era un pueblo que estaba rebelándose en contra de Dios, o sea, ya lo hace como pueblo, no está mencionando a Nimrod, nosotros lo deducimos por el texto, que él era el rey de Babilonia y que él comenzó la torre y que él quería expandirse y controlar, pero la responsabilidad de esta torre y esta ciudad fue la gente, porque la gente puede decidir voy a vivir en la ciudad o voy a vivir en el campo, voy a seguir esta anti-Dios o voy a seguir las órdenes de Dios, era un pueblo entero que estaba en contra y entonces, ¿cuál fue la reacción de Dios? Leamos en el versículo 5 al 7 y dice, y dijo Jehová, aquí el pueblo es uno, todos estos tienen un solo lenguaje, había unidad y han comenzado la obra y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer en la unidad en la fuerza dice aquí, ¿verdad? Entonces, dijo, no, yo no quiero esto, no, esto es en contra de mi voluntad, voy a deshacer este reino. ¿Quién quita? Que tal vez era como lo que vamos a ver en los últimos tiempos, este afán de concentrar a la gente que ya lo estamos viendo, esta ola fuerte, presión para tener una mente pero del otro lado anti-Dios, estaba comenzando ya desde Babel pero Dios dijo ahorita no, ahorita no, eventualmente ya sabe, va a pasar pero ahorita no y él lo destruyó y entonces, ¿cuál fue la solución? Él dijo, ahora pues descendamos y confundamos ahí su lengua para que ninguno entienda el que habla, el que habla, ninguno entienda el que habla de su compañero, ok, van a estar hablando y van a, de repente están hablando egipcio, y hebreo y no sé qué otros se llaman mucho, se llaman más, más los antiguos acadio, arameo y no se están entendiendo, no se están entendiendo, entonces, se vieron en la imposibilidad de trabajar juntos, imagínense ustedes están trabajando en su negocio, en su trabajo, en su oficina, lo que sea y están tratando de comunicarse con la secretaria, con el mensajero y ellos hablan egipcio, hablan egipcio, hablan arameo y ustedes hablan español y no se van a entender, no, disculpen, me tengo que contratar a alguien que hable mi idioma, no se puede, no se puede trabajar si uno no habla el mismo idioma, entonces Dios dijo, los voy a confundir para que se dispersen, ¿verdad? para que se dispersen y entonces ya no pudieron hacer y el nombre de Babel cabalmente significa confusión, confusión, porque hubo una gran confusión en esta ciudad y después obligadamente cada quien, o sea, se juntaron los que hablaban el mismo idioma y se fueron cada quien por su lado y llenaron la tierra, ok, y aquí dice el círculo 8, dice, así los esparció Jehová desde ahí sobre la faz de toda la tierra y dejaron de edificar la ciudad, por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, ok, en este lugar donde, entonces la torre que estaba en construcción, aquí estamos viendo que se quedó a medio construir, no se terminó, tal vez se ha avanzado, no sé a qué punto porque no lo dice exactamente, pero la torre se dejó a medio construir, esto es significativo, y en este lugar, en este lugar lo dejaron vacío, tal vez alguien por ahí se quedó viviendo, pero, ¿qué fue? si nos ponemos fast forward hacia el futuro, hacia la mitad de la Biblia, vamos a ver que otra ciudad va a surgir de ahí, de estas ruinas, esta ciudad se llama Babilonia, interesante, ¿verdad? De las ruinas de la torre de Babel lo que quedó, de ahí va a surgir este nuevo imperio, que se va a hacer muy famoso en la historia bíblica, es de los más poderosos imperios, de la historia bíblica muy relevante, en la historia bíblica, imagínense, comienza Babilonia, comienza desde Génesis, Torre Babel, parece en la mitad de la Biblia, el imperio babilónico, y el rey Nabucodonosor, vamos a mencionarlo ahorita, ¿y qué habla Apocalipsis de esta ciudad, la menciona? Vuelve a salir, es el tema de toda la historia de la Biblia, está esta Babilonia, pero esta Babilonia, algo, algo que les tengo que comentar, porque se nos pasa en español, porque dice Babilonia, pensamos que no tiene que ver con Babel, Babel, Babilonia, suena igual, pero en hebreo, en hebreo, ¿saben cómo se llama? Babel, ¿ok? En hebreo es lo mismo, la Torre Babel, y Babilonia es exactamente lo mismo, entonces, ¿por qué la llamamos nosotros Babilonia? Porque en la traducción del hebreo al griego, ellos pusieron Babilonia y muchas Biblias nuestras están traducidas no del hebreo original, sino que están traducidas del griego, como que se han perdido cosas, ¿verdad? en el camino, porque traducir de hebreo a griego y de griego a español, de griego a inglés, de griego a todos los otros idiomas, entonces se perdió algo, entonces la traducción viene de ese nombre que le dieron en griego, pero en hebreo, Torre Babel y Babilonia es Babel también, lo mismo y fue construida en el mismo lugar, no nos podemos perder, ¿verdad? Como la llamamos diferente y son en diferentes tiempos, pensamos que no es lo mismo, pero es lo mismo, es lo mismo. Ahora, me voy a saltar al día de hoy, se podría decir día de hoy, que hay una versión moderna de Babel y es muy interesante, pero eso fue fundado hace tal vez como 20 años más, tal vez, pero hay un edificio y esto sí va a ser en Europa, un edificio inspirado en la Torre Babel y, ay, no voy a decir, pero Ana, no estás jalando las historias y estás exagerando, no, ellos, ustedes visitan, este lugar es el Parlamento Europeo en Estrasburgo, Estrasburgo queda en la frontera, es un pueblito que queda entre la frontera de Alemania y Francia, ahí decidieron poner el Parlamento Europeo y, bueno, pues ahí construyeron el edificio y ustedes van a visitarlo ahí y van a decir, si les dan un tour, ah, pues, ay, qué interesante, van a ustedes preguntar, qué interesante la construcción de este edificio, sí, está basado, inspirado en una famosa pintura, cómo se llama el artista, Bruegel, creo que así se pronuncia, de la Torre Babel, este famoso, creo que era holandés, el pintor, hizo una pintura de la Torre Babel, ha inspirado en esa, y dije, ¿por qué? ¿por qué? porque ustedes iban a ser, no son ateos, ustedes no creen en Dios, pero tomaron esta idea de, qué bonito, levantar el nombre, levantar una torre que acalce al cielo, hacernos un nombre famoso, llegar hasta el cielo, o sea, la idea era la misma, y van a ver que, que no, no solo eso, hablaba de, de la Torre Babel, o sea, porque en la forma, si notan, la forma del edificio, es un edificio que parece como que si no hubiera sido terminado, está, las oficinas y todo queda, está bien terminada las oficinas y todo, pero parte del lado, parte del lado, es una imitación como que si no estuviera en construcción todavía, es inspirado, no está escondido, es clarísimo, pero miren, miren la, la fiche que hicieron cuando inauguraron este parlamento y la comunidad europea, ellos pusieron una, una, una afiche que cabalmente era una Torre Babel en construcción y las personitas tienen cara de ladrío, entonces, una imagen como, las personas estamos, somos parte de la comunidad europea, entonces, como que tierno, cada quien somos ladríos, un ladrío hace otro, con otro ladrío y formamos la comunidad, que tierno, pero miren lo que dice el lema del parlamento, dice, muchas lenguas, una voz, otra imagen de lo que pasó en la Torre Babel y lo que ellos están diciendo, unámonos, unámonos, hablemos como una voz, no les suena tremendamente a esto, a la Torre Babel, no solo en forma, sino en espíritu, que está queriéndose levantar lo mismo, otra vez, pero miren, otra cosa que tienen que observar son las estrellas, ¿no les parecen extrañas un poco las estrellas? ¿Cuántos puntos tienen? Cinco, ¿no les parece como que están así? O sea, como que, ¿no deberían de estar al revés? ¿verdad? Ah, no, a propósito, porque esa es la estrella satánica, no sé si sabían ustedes, la estrella satánica porque es como la forma de un cabro con las cachitos, ¿se fijan? Es a propósito, ¿no? Ah, se equivocaron, el diseñador se equivocó, ¿verdad? y lo puso al revés, no, fue a propósito, o sea, todo esto, ¿lo ven? ¿lo ven? Ok, suena extraño, pero es a propósito, es a propósito, porque mucho de lo que representa y lo que se inspira es levantar algo en contra de Dios, es el espíritu que hay detrás, el espíritu de la torre de Babel, el espíritu del anticristo, el espíritu de Lucifer, de tomar control, en haciendo un lado a Dios y la dirección que ha tomado Europa desde que se fundó, o sea, que se unieron, se formó la comunidad europea y se fundó esta, se edificó este edificio, se hizo el parlamento europeo, todas las decisiones van en esa dirección, justamente contrario a la voluntad de Dios, Dios dice esto, ellos dicen lo opuesto, va en esa línea, línea opuesta, eso hay que ponerle atención, y ahorita, no solo Europa, hay muchos otros lugares donde se está levantando este espíritu, pero esto se está levantando, se está perfilando y nosotros tenemos que estar atentos a eso para ver de qué lado nos vamos a poner, de qué lado nos vamos a poner, porque viene el tiempo de la decisión, de la definición, vamos a poner del lado del reino de Dios o del lado del reino del mundo, eso es esa es la pregunta que tenemos que respondernos cada uno, nada nos va a obligar, pero, y algo interesante es que, bueno, no se lo mencioné, no lo leí, pero lo voy a leer ahorita, decía, tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras, todos hablaban un idioma, no sé, pero yo sospecho que era hebreo, no sé, no sé, ¿verdad? Sospecho, sospecho, pero ahí lo vamos a saber después, porque yo creo que vamos a ir hablando después de esto, pero, ok, digamos que fue hebreo o cualquier otro idioma, pero solo una lengua y lo importante de eso es que todos entendían a todos, había unidad de, tal vez no mentalidad, pero, pero sí unidad de comunicación, todos entendían y eso fue lo que Dios confundió para retrasar esos planes del enemigo, él sabe y él no lo ha dicho, eventualmente vamos a llegar ahí, pero ahorita no, la torre de Babel, que ahorita no se va a hacer esto y algo que estaba pensando en este tema de la lengua y la confusión de muchos idiomas es más allá de solo el idioma, la confusión también viene porque cada uno quiere hacer su propia voluntad y eso es normal, o sea, si hay un grupo que está, nos unimos para una causa y de repente comienzan a haber muchas opiniones contrarias, el grupo eventualmente se va a deshacer, se va a, sí, se va a deshacer y también la diferencia la diferencia de pensamiento y que cada uno haga lo que quiere, eso es lo que divide a los grupos, contrario es lo que vemos en el, el reino de Dios, lo voy a amar porque la iglesia está muy fragmentada, ¿verdad? ok, ni hablemos de eso, pero la idea de Dios es, o sea, el pueblo de Dios, la idea es que dice, hay muchos miembros y son diferentes, o sea, Dios no está diciendo sean uniformes, eso uniforme, eso es comunismo y otras tendencias, tal vez, más bien dicho, el reino del anticristo quiere que seamos uniformes, pero no, Dios dijo, no, ustedes son diferentes y Pablo lo habla en primera corintios, habla, cada uno es diferente y usa el cuerpo humano como referencia, uno es mano, el otro es hígado, el otro es riñón, nariz, ojos, uñas, brazo, pierna, o sea, cada quien, imagínense, el pulmón no va a decir voy a caminar, sería malísimo para caminar el pulmón o no, o sea, ¿qué va a hacer? no, no, qué locura, el pulmón no tiene nada que estar caminando, pero se va a beneficiar del pie y la pierna que van a caminar, entonces, si cada quien hacemos lo que tenemos que hacer, nuestra función diferente, dice, hay muchos miembros pero hay un solo cuerpo y ¿saben dónde está la clave? en que estamos conectados con la cabeza, ahora imagínense a una, a un pulmón que dice, voy a hacer lo que se me da la gana, entonces, no vamos a sobrevivir o el pie que anda, o sea, el señor está diciendo que vamos para allá pero mi pie va para allá, pero, no, o sea, qué locura es esa, no se puede, no se puede, tenemos que estar, si el pie está conectado con la cabeza, ah, pero no está de acuerdo con el pulmón porque el pulmón está diciendo quiero respirar, adentro, afuera, adentro, está respirando el pulmón y el pie, no, yo no estoy de acuerdo con lo que está haciendo el pulmón y con el hígado, que qué es eso que están haciendo, no entiendo, no entiendo, no, acaba el pie, tú no tienes que entender nada de lo que hace el pulmón y el riñón, ni el pulmón ni el hígado ni nada, o sea, tú tienes que hacer lo que el pie tiene que hacer, entonces, el pie, ¿con quién tiene que estar conectado? ¿con el pulmón? ¿con qué? Con la cabeza, si cada miembro, estamos conectados con la cabeza y hacemos nuestra función, el cuerpo va a funcionar perfectamente y el pie no puede estar alegando lo que hace la uña de la mano, ni la nariz, ni el ojo, respetar, si tú estás, tú haz tu función y respeta a los demás, entonces, en el cuerpo de Cristo no hay uniformidad, no todos son iguales, pero nosotros a veces queremos como, ah, pero es que me entiendan, no, no te van a entender, el pie no va a entender el pulmón, de verdad, no lo va a entender, pero no entiendo, cabal, no lo tienes que entender, pero tú tienes que hacer tu función, entonces, así es como va a funcionar el reino del enemigo es completamente contrario, quieren que todos pensemos igual, es que tú me tienes que aceptar como yo soy y tienes que hacer lo que yo, pero ¿por qué? no, ¿verdad? no, y nada de conexión con qué cabeza, nada, entonces, hay mucha diversidad de pensamientos y a la vez uniformidad, se busca, qué ironía, verdad, entonces, aquí vemos el choque y la diferencia de reinos, pero quiero que vayamos a Sofonías a ver una profecía que habla de la reversión de Babel, estamos hablando de que hay muchas, muchos idiomas, y miren que interesante, es un poquito, no parecería que tiene que ver con la torre de Babel, pero tiene que ver con la torre de Babel, esto, con lo que pasó con la torre de Babel, la confusión de los idiomas, en Sofonías 3.9, les voy a leerla y la vamos a comentar, dice, en aquel tiempo devolveré yo a los pueblos pureza de labios, para que todos invoquen el nombre de Jehová, para que les sirva de común consentimiento, aquí están todos los elementos de la torre de Babel, pero, ¿qué quiere decir esto de pureza de labios? Es, literalmente en hebreo, es limpiar la lengua o el idioma, es limpiar, purificar, es decir, lengua, se tradujo lengua y está bien traducido, es Zafá, pero Zafá también quiere decir lengua de idioma, lenguaje, lenguaje, entonces, lengua, lenguaje, entonces, es pureza del lenguaje, otra vez, al final, el Señor va a traer unidad en la forma en que nos comunicamos, entonces, así como Él confundió, vamos a volver, sospecho que va a ser el hebreo, ¿verdad? Allá vamos, así allá vamos, y, oigan, hay dos cosas muy importantes acá, dice, de la más importante es invocar el nombre de Jehová, ¿cuál era el propósito de la torre de Babel? Uno de los propósitos, o sea, alcanzar el cielo y, hacerse un hombre famoso, el hombre se está haciendo, se está glorificando a sí mismo, eso es contrario a glorificar a Dios, entonces, el propósito del hombre no era glorificarse a sí mismo, sino glorificar a Dios, invocar el nombre de Jehová, no hacerse su propio nombre, ¿ven cómo descontrasta? Pero la pureza de lengua va a ser para glorificar a Dios, y le sirvan de común acuerdo, lo opuesto a Babel, lo opuesto a Babel. Después de, cuando uno, la historia de Babel es muy corta, básicamente se sublevaron contra Dios, y Dios los confundió y se esparcieron, ¿verdad? Pero después de, si ustedes siguen leyendo el capítulo, de repente se van a encontrar con la genealogía de Sem, y la genealogía de Tare, que es el ascendiente de Abraham, llegamos hasta Abraham, sigue la genealogía, no la genealogía de todos, sino de esta línea, de Sem, Sem, fue uno de los hijos de Noé, y hay algo interesante, espérense, en el capítulo 10, en el capítulo 10, termina, antes de la torre, justo antes de la torre de Babel, de hecho la torre de Babel está entre genealogías, porque en el capítulo 10, habla de los descendientes de los hijos de Noé, después viene la torre de Babel, y después viene otra vez, la genealogía de Sem, y después la genealogía de Tare, que llega hasta Abraham, después de la descripción de Caín, y lo que pasó con Abel, que lo mató, habla, el versículo 26, también el último versículo dice, y a Zed también le nació un hijo, Zed fue el hijo que nació después de Caín y Abel, Abel murió, Caín se fue, entonces después vino Zed, y dice, Zed también le nació un hijo, llamó su nombre Nos, y miren lo que dice acá, entonces los hombres, comenzaron a invocar el nombre de Jehová, a partir de quién, del otro hijo, lo hubiera hecho también Abel, invocar el nombre de Dios, dar la gloria, el nombre de Dios, desde Zed comenzó, y también esto va a ser el énfasis de Abraham, y esto es muy importante, hacerlo en contraste con lo que pasó en la torre de Babel, aquí vemos la genealogía de Zed y Abraham después de la torre de Babel, y después, esto es interesante, ¿de dónde salió Abraham? ¿de dónde salió? Bueno, comencemos mencionando que él invocó el nombre de Dios, porque venimos jalando ese tema, él invocó el nombre de Dios, en lugar de hacerse un nombre famoso, yo soy muy famoso, él dispuso ser un nadie en medio de una tierra como extranjero, porque él dejó su tierra, y después va a dejar a su parentela, pero dejó su tierra, ¿y de dónde era él? ¿de dónde era él? Ur, Sinar, antes de que se convirtió en Babilonia, ese lugar estaba en las inmediaciones de Sinar, era el sur de Irak, entonces, ¿de dónde salió Abraham? O sea, llamémoslo con términos modernos, o sea, hasta actuales, de Babilonia, básicamente, solo que Babilonia no existía como imperio todavía, pero sí existía la región, de ahí Dios lo llamó, y en lugar de ir a Babilonia, ¿qué hizo él? Él salió de Babilonia, Dios dijo, yo quiero que vengas y formar contigo un pueblo, y dijo, y haré tu nombre, el Señor va a hacer un buen nombre de Abraham, pero tú vas a invocar mi nombre, y tú me vas a adorar, y eso fue lo que hizo Abraham, aquí el Señor dice, cuando nomás llegó, reconoció, ay, gracias Señor, aquí está la tierra, ¿verdad? Y después fue a Betel, y dijo, hizo un altar, dijo, invocó el nombre de Dios, él comenzó a cumplir el propósito, que es contrario a lo que estaban, lo que estaban haciendo Nimrod y Secuaces, ¿verdad? Que estaban haciéndose un nombre famoso, no, él, ellos, Abraham y su familia invocaron el nombre de Dios, y que hizo, salió de Ur de los Caldeos, y que era, eso es importante para nosotros, porque a nosotros se nos va a hacer también ese llamado, de salir de Babilonia, y la vamos a leer a continuación, voy a hacer un pequeño paréntesis, muy interesante, él dejó a Abraham, cuando fue llamado a dejar Babilonia, o Ur, él se fue, él, su papá, su hermano, que era Arán, su sobrino Lot, o sea, él se fue con su familia, salió de Ur, pero se asentaron, todavía no habían cruzado el río, y se asentaron al norte, al norte de Israel, digámoslo, no entrando todavía a la tierra prometida, pero cuando llegaron ahí, establecieron un pueblo que se llamó Arán, o sea, básicamente se asentaron, antes de cruzar el río, no, mejor no, no, aquí quedémonos, aquí está muy bonito, dijeron ellos, ¿verdad? Y Tadeh, el papá de Arán y de Abraham, dijeron, aquí nos quedamos, y Arán dijo, aquí me quedo, aquí voy a ser mi hogar, y ahí se quedaron, ahí se quedaron por un tiempo, hasta que Dios dijo, no, no, yo no te saqué de Ur para que te vengas a la ciudad de tu hermano, yo quiero que sigas adelante, que entres a la tierra prometida, donde yo te amé, y él tuvo que dejar a su familia y cruzar el río, cruzó el río, ¿verdad? para entrar a la tierra prometida, dejando a su familia atrás, entonces ahí fue donde fue a la tierra prometida, y ahí fue donde él invocó el nombre de Dios, y vivió como extranjero, él no se hizo un nombre famoso, porque él simplemente era, un extranjero, en medio de un montón de gente local ahí, la desventaja en cualquier país, la lleva un extranjero, porque no está en las leyes a su favor, él no es ciudadano, sino es un pasajero, es un peregrino en la tierra, y así fue Abraham, y vamos a hablar de eso, de lo que el Señor le prometió después, pero leamos aquí Hebreos 11, y dice, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir, para salir de dónde, ¿de dónde salió? De Babilonia, de Babilonia, llamémosla Babilonia, Ur, pero Babilonia, representa Babilonia, de Babel, ok, y hacia dónde fue, al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba, ¿a dónde voy? No va a ser nada, no sabía nada, dice, por la fe habitó como extranjero, en la tierra prometida, como en tierra ajena, él no se está haciendo ningún nombre famoso, ¿verdad? Aunque Dios lo honró en esa tierra, dice, porque esperaba, y aquí, aquí es donde viene la fe, porque el Señor le mostró algo, le dio una visión de algo que iba a venir, dijo, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es, Dios, él tuvo una visión de lo que iba a venir, contrario a la torre de Babel, que hicieron aquellos, Nimrod y compañía limitada, ok, ellos hicieron una, para hacerse su nombre famoso, el Señor le dijo a Abraham, yo te voy a hacer una ciudad, es una ciudad para ti, para tu descendencia, pero ahí esta ciudad, ya la vamos a conocer eventualmente, con el nombre de la Nueva Jerusalén, él nunca la vio, con sus ojos naturales, pero sí lo vio con sus ojos espirituales, porque eso va a ser hasta, no lo hemos visto nosotros, lo vamos a ver, descendientes de Abraham, hijos de Abraham, somos, lo vamos a ver, pero él vio esto por la fe, y esa ciudad cuyo arquitecto y constructor es Dios, y está la Nueva Jerusalén, la Nueva Jerusalén que va a venir, hasta después del milenio, va a descender, va a descender, ok, aquí vemos, están viendo los dos reinos, reino de Babilonia, levantarse su nombre, exaltarse, no invocar el nombre de Dios, sino exaltar su propio nombre, y nada de estar haciendo lo que Dios dice, sino que queremos hacer lo que nosotros queremos, ¿verdad? por otro lado está la ciudad de Dios, que es de un hombre que dejó Babilonia, salió de Babilonia, para irse al lugar donde el Señor le dijo, y de ahí va a formar una nación, y le va a dar eventualmente esta nueva ciudad, la Nueva Jerusalén, pero eso es hasta después, ¿verdad? cuyo rey es, ¿quién es el rey? Sí, Dios, Dios, Jesús también, ok, pero ahorita quiero ir, o sea, traigamos el día de hoy, ¿cuál es el llamado de Dios a nosotros el día de hoy? con respecto, porque estamos, Ana, estamos hablando de hace miles y miles de años, y por lo menos mil años, ¿verdad? después, aquí estamos en medio, ¿qué hay de nosotros el día de hoy? Pero hay un llamado que nosotros tenemos que comenzar a escuchar, porque vamos a tener que tomar esa decisión, y se los mencioné hace un rato, es, el llamado es, sal de Babilonia, sal de Babilonia, y solo lo va a mencionar ahorita, aquí, en otra clase vamos a ver más en detalle, porque lo habla Isaías, también Jeremías, lo habla repetidas veces este mensaje, sal de Babilonia, este es lo que nosotros nos compete el día de hoy, es el llamado, y se está viendo, tenemos que definirnos, nos vamos a unirnos al reino de Dios, haciendo las cosas como Él manda, o, nos vamos a aliar y a someter, y a seguir la corriente del mundo, que se está formando este reino, anti Dios, con sus principios completamente opuestos, eso lo damos todos los días, en la tele, en las noticias, el aborto, las cosas más obvias, el aborto es permitido, hay que tolerar, ¿verdad? ¿En base a qué? ¿Según quién? ¿El orden de quién? Tenemos que escoger, o vamos a afiliarnos al reino de Dios, o vamos a afiliarnos al reino del mundo, porque cada vez se va a ser más evidente, que tenemos, nos van a acorralar, para tomar la decisión, es mejor tomarlo ahorita, en frío, no en el calor del momento, donde nos pone la pistola, ay no, es que no había tomado la decisión, lo más probable es que en el calor del momento, vamos a tomar una mala decisión, pero ahorita estamos, ok, yo sé que si llega ese momento, ahorita no hay persecución, mi vida no corre peligro, pero si llego a ese momento, yo hoy decido que, esto va a decidir, yo voy a ponerlo del lado de Dios, entonces la decisión, se toma, oye, y miren lo que dice, aquí en Apocalipsis 18, 4, y dice, oí otra voz del cielo que decía, salí de ella, pueblo mío, y en ese momento va a ser, muy importante salir, porque va a ser como el llamado, que Dios le hizo, los ángeles le hicieron a Lot, y a su familia, sal de Sodoma, ay pero tan bonito acá, así que prosperidad, que salga ya, porque viene destrucción, y reaccionaron, y salieron corriendo, y salvaron sus vidas, y la esposa de Lot, se nos la mencionó cuando hablamos de esto, la esposa de Lot, ay, pero, ay, mi riqueza, mi casa, mi, ah, se quedó, se quedó, se quedó hecha, una estatua de sal, se quedó, entonces, el llamado, sal de ella, sal de Babilonia, pueblo mío, dice, para que no participes de sus pecados, y para que no recibáis, de sus plagas, porque va a venir el día del juicio, y aunque parezca que el reino del anticristo está tomando fuerza, eso van a ser contaditos los años, porque, bueno, años, sí, años, pero son limitados, aunque son limitados, entonces no se engañen, el reino de Dios va a prevalecer, pero, lo que va a estar en juego, va a ser, ¿qué vas a decidir tú? ¿vas a estar por Dios, o en contra de Dios? Entonces, ¿dónde está la batalla? ¿es entre Dios y el diablo? No, es en los corazones de los hombres, ¿por quién te vas a decidir? Y las cosas externas se van a poner calientes, se van a poner intensas, para llevarnos a tomar estas decisiones, pero vamos a tener que tomar la decisión, ¿por quién nos vamos a decidir? Y vamos a seguir, en las próximas clases vamos a seguir hablando de este tema de Babel y Babilonia.